Hola familia Lucha, estamos en Las Vegas y yo sé que no me han visto mucho en cámara pero es porque yo soy la que graba, la que edita, la que hace todo eso entonces por eso no he salido enfrente de la cámara pero quiero avisarles que ya tenemos más videos para ustedes que son tipo vlog también viene uno que son 10 cosas sobre mí y muchas cosas más, so no se lo pierdan y aquí estamos en The D Hotel para Smackdown mañana que por lo cierto mañana hay un draft y como va ahorita no sabemos a qué equipo se va mi esposo así que estamos con unas ansias, ¿qué creen? ¿en cuál marca creen que se va a quedar? porque la verdad no sabemos nada ahorita así que estamos muy emocionados de estar aquí en Las Vegas y también por Smackdown Like when Superman's dying and the sun comes on and it re-borns him and gets a new power, he's a new person so up there, the pyramid of the sun la pirámide del sol and when you go up there, it gives you energy it makes you into a new person it gives you good vibes, good luck, everything and it's like you're reborn and it's perfect for you show me your face, just kidding so it's a long way but we're going to be reborn again yes let's get a new energy let's get a new energy for 2018 for 2018 that's right for 2020 and for the rest of our lives so let's get started bring out the sun bring out the sun bring out the sun so my finisher is called el sol naciente duh what is it called? that was my samurai the sol my finisher called it the bank statement the bank statement del sol del sol salida del sol ah look at the dog yeah he's the new simba el rey de león he's the new lion king the dog king there you go he's the new dog king in my life 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 the circle of life oh they're going all right here we are wow this is so beautiful this is beautiful yes yes ¡Suscríbete al canal! 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 eso fue